El día de ayer pudimos presenciar muchas cosas locas durante el estreno de Barbie, pero hubo un hombre que se llevó muchos aplausos y además se ganó el corazón de los internautas. Y de seguro te estarás preguntando por qué. Bueno, este hombre llamado Eleazar Rodríguez asistió a ver la película en compañía de su esposa y su pequeña hija, pero lo más relevante es que llevaba puesto una blusa y falda rosa para ir uniformado con su hija. Esto ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Eleazar se hizo viral en las redes sociales luego de que él compartiera sus fotos y su testimonio. Además, algunos usuarios lo llamaron el papá Barbie. Eleazar mencionó que su hija le pidió que lo acompañara a ver la película, pero con una condición, y era que se tenía que poner algo rosa. El padre no lo pensó ni dos veces y se puso la blusa y la falda con tal de ver feliz a su pequeña, pues él considera que no existe algo más valioso que hacer sentir queridos y amados a tus hijos. La foto desató muchos comentarios positivos de apoyo y de admiración. ¿Y tú qué opinas de este lindo acto? Platícanos en los comentarios. Platícanos en los comentarios. Platícanos en los comentarios. Gracias por ver el video.